Es mi hermosa bondad, adorada madre mía, por su hermosa bondad, te deseo este día, todo su felicidad, tuya morosa y mi hermosa, me amas, con tu hermosura, a Dios mío, mi hermosa bondad, te conceden mi hermosa vida, por su hermosa bondad. ¡Feliz día, mamá! Bien, ahí están las niñas del cuarto grado de primaria, que también han querido hacerse presente, pues, en este homenaje a mamá. A continuación tenemos la presentación de un número sorpresa. Esa sorpresa pasa por el lado de que una madre de familia también de nuestra institución educativa quiere homenajear a todas las mamás que están presentes esta mañana aquí dentro de nuestra institución educativa. Vamos a invitar, vamos a invitar... Vamos a invitar a Norma, Norma, si ya me está, si me está escuchando, por favor acercarse. Es el número sorpresa que la comisión ha tenido bien, pues, dentro de la organización en este homenaje a la mamá Encinas presenta. ¡A la mamá Encinas presenta! ¡A la mamá Encinas presenta! Es una mamá que pertenece también a nuestra institución educativa. Se caracteriza por sus participaciones permanentes dentro de las actividades que realiza nuestra institución. Practica la música vernacular y lo hace, pues, con un estilo muy particular y derrochando todo el talento. Todo el talento que desde la época de alumna acá en nuestra institución ella supo, pues, también expresarlo a través de las diferentes actividades que realizaba la institución educativa como son las actuaciones dentro de nuestro ambiente. Aquí está Norma, para quien voy a pedir fuertes palmas, por favor. Muy buenos días a todos, madres, familia, directores, profesores y alumnos en general. Hoy les voy a cantar una canción dedicada a Bendita a las Madres. Bendita a las Madres, bendita es un vientre, que con dolor profundo traen hijos al mundo. Desgarrándose extraña, hiriéndose en el alma, enfrentando a la muerte, segundo por segundo. Bendita a las Madres, bendita es un vientre, que con dolor profundo traen hijos al mundo. Hiriéndose en el alma, enfrentando a la muerte, enfrentando a la muerte, segundo por segundo. El amor de Madre es lo más sublime, que nada lo iguala, que nada lo supera. Bendita a las Madres, bendita es un vientre, que con dolor profundo traen hijos al mundo. Bendita a las Madres, bendita es un vientre, que con dolor profundo traen hijos al mundo. Que a su madre sé llorar Pero la madre es tan buena Todo sabe perdonar Pero es un nocioso, un ladrón o criminal Gracias